Durante el fin de semana se han registrado fuertes accidentes de tránsito que han dejado varias víctimas mortales y heridos. El primero se registró en la provincia Ancachina de Casma, donde dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras el violento choque entre un bus intraprovincial y un camión que llevaba cargamento de fruta. Según testigos, el ómnibus que iba con dirección a la ciudad de Lima impactó frontalmente contra este tráiler, lo que provocó que ambos vehículos quedaran destruidos y con el cargamento regado en la carretera, lo que fue aprovechado por algunas personas. Hasta el lugar llegaron brigadas de los bomberos voluntarios, agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Casma, quienes ayudaron a rescatar los cuerpos de las víctimas mortales y trasladaron a los heridos hasta los hospitales más cercanos. Por otro lado, dos accidentes cobraron la vida de cinco personas en distintos puntos de Cajamarca. El primero sucedió a la altura del centro poblado La Mónica, en la provincia de Contumasá, donde una mototaxi impactó frontalmente contra un camión en la vía Cajamarca Panamericana Norte, dejando dos personas fallecidas. Finalmente, en la provincia de Hualgayoc, la volcadura de una combi dejó tres personas sin vida y otras nueve malheridas, por lo que fueron llevados hasta los hospitales más cercanos para que puedan ser atendidos.